Hola, hola familia Compensar, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Clase de Unlap Super Lúteo. Hoy transmitiendo desde calle 94, me presento mi nombre Sergio Hernán, aquí ya estamos todos listos para iniciar, les recomiendo por favor ir alistando sus elementos, colchoneta, vamos a utilizar mancuernos y un baloncito que les genere un poco de peso, si no tengo un balón puedo utilizar una maleta, algo que nos genere un poco de peso, listo, recuerdo que el objetivo de la clase es estimular la fuerza por medio de diferentes ejercicios enfocados a miembros inferiores y abdomen, listo, es una clase que le va a exigir un poco toda esa activación a miembros inferiores, entonces pasenla rico, diviertas y para esas personas que se van conectando, buenos días Paola, Marta, vamos a iniciar con nuestra clase, vamos a iniciar con ese calentamiento preventivo y vamos a ir preparando poco a poco nuestro cuerpo, listo, van a separar piernas y van a tomar aire grande arriba, regresamos, eso es arriba y van a llevar cabeza hacia el lado, lado derecho y lado izquierdo, vamos a empezar a elevar un poquito esa frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, para esas personas que se están conectando, bienvenidos, eso es, listo, y balancea, luego los brazos hacia los lados, desde este momento chicos, vamos a empujar con nuestro ombligo hacia la columna vertebral, ¿vale? proyecta, lado a lado, muy bien, listo, y arriba del brazo, eso es, arriba, listo, super, vamos activando nuestro cuerpo, preparando articulaciones, preparando músculos, talones atrás, go, vamos a ir con un calentamiento general, y seguimos con ese calentamiento específico, eso es, atrás, atrás, super, chicos, ¿qué tal si adelantamos los calones? adelantelos, y se devuelve, atrás, avanza, avanza, cuatro, eso es, y regresa, muy bien, eleva rodillas, arriba, va, uno, eleva, super, para los componentes que se están conectando hasta ahora, recuerden que vamos con colapso por el minuto, una clase de fuerza, de resistencia a la fuerza, últimos, avanza las rodillas, va, y se devuelve, muy bien, arriba, tercer, chicos, se va a quedar con rotación externa, hacia afuera, venga, lleva las piernas afuera, afuera, super, arriba, 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 muy bien, excelente, arriba, ahora, ¿qué tal si cambiamos la rotación hacia adentro, va, arriba, tres, últimos, recuerden trabajar bajo tu condición física y clínica, ¿no? si tenemos alguna patología de la presión, trabaje suave, balancera, brazos, lado, lado, eso es, proyecta el brazo hacia arriba, eleva, muy bien, retimos, talones atrás, avance cuatro, va, regresa, y eleva rodillas, avance cuatro rodillas, va, atrás, listo, rotación externa, va, hacia afuera, hacia afuera, muy bien, ahora, inviértalo hacia adentro, número, y dos, nos vamos a quedar con sentadillas, separo piernas, bajo y subo, cuide la hiperextensión en la rodilla, listo, glúteos hacia atrás, glúteos hacia atrás y regreso, y cuando subo, mantengo una pequeña flexión en la rodilla, eso, recuerden que estamos calentando, la idea es que los rambos no sean tan amplios, bajo, proyecto, regreso, super, eso es, y último ejercicio, vamos a cruzar atrás la pierna derecha y la izquierda, va, un pequeño saltico, si no lo puedo sentar, cruzo, va, va, eso es, super chicos, y se queda, con el aire grande, regreso, vuelve su pie derecha hacia adelante, vuelve la punta del pie y alterna sus brazos, vamos a estirar y vamos a arrancar con esa fase central, cambie de pie, aquí respetando los protocolos de seguridad, distanciamiento físico, recuerden que nuestros salones están señalizados para respetar ese foro y ese distanciamiento, balancea, regreso, brazo derecho, y acercan, para que se animen a venir a las series, a participar de nuestras clases, corren las series y encuentran clases de colapso del glúteo, al igual que la parte virtual, cambie de brazo, esa es, super, bien, regresamos, bajamos los hombros y lleven la cabeza hacia el lado derecho, cambia hacia el otro lado, y tome aire grande arriba, inhalo por nariz, regreso exhalando, arriba inhalo y regresa, muy bien chicos, solito de agua y arrancamos, y vamos, buenos días Claudia, Joana, Lidia, Paola, por favor me vamos confirmando como se escucha, se escucha bien, listo, ojo chicos, vamos a trabajar por tiempo, vale, vamos a tomar la pelota y vamos a ajustarse, pero vamos a hacer un trabajo de sentadilla, donde voy a lanzar la pelota y voy a bajar, listo, proyecto hacia arriba, bajo dos, recuerden los glúteos hacia atrás, trato de que la pelota llegue a sus manos arriba, listo, preparados, ajuste centro, atentos, todavía no, vamos a iniciar con el tiempo, listo, preparados chicos, recuerden los glúteos hacia atrás, la sentadilla de nuestro compuesto que va a activar también su zona media, preparados, 10 segunditos y arrancamos, con toda, ahí en su espalda, listo, 4, 3, 2, 1, go, bajo, bajo, y arriba, lanzo la pelota abajo, proyecto hacia arriba, activación de cuadricer, aquí nuestros invitados de calle 94, super luciosos, madrugando, haciendo actividad física, proyecto hacia arriba, eso es, ajuste el centro, arriba, crezco y bajo, eso es, y arriba, super, crezco, 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 arriba, muy bien, voy a tener el aire subiendo, recuerden, cada vez que lanzo la pelota, voy a expulsar del aire, últimos, muy bien, arriba, arriba, siguiente, último chicos, va, 4, 3, 2, 1, descalza, muy bien, vamos a dejar la pelota a un lado, vamos a dejar libre la colchoneta porque nos vamos a acostar en la colchoneta, listo, ojo, recuerden que lo que buscamos es activar abdomen y activar músculos de miembros inferiores, nos vamos a acostar, para llevar más piernas arriba, ombligo empujando hacia la coluna, voy a aterrar mis piernas, subo, bajo control, arriba, crezco, bajo control, alterno piernas, proyecto hacia arriba, un proyecto donde boto el aire, cuando subo, listo chicos, con toda, preparados para arrancar, 10 segunditos, y arrancamos, suena campanas y empezamos, quiero dar el ombligo saliendo por la espalda, boto el aire subiendo, 3, 2, 1, arrancamos, boto el aire subiendo, crezco, crezco, muy bien, recuerden trabajar con cargas que usted pueda soportar, que sienta que va a ser fácil, que así quieres un poco, pero que sienta que puedas soportar, vamos arriba, boto el aire subiendo, crezco, 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 vamos, hasta que suenen las campanas chicos, con toda, vamos allá, como va, como va esa energía, siga empujando con el ombligo hacia la coluna vertebral, estabiliza, nos quedan 10 segunditos, arriba, crezco, excelente, últimos, vamos, zona medio activa, excelente, 4, 3, 2, 1, y descanso, muy bien, nos vamos a quedar abajo chicos, vamos a ubicar el balón, y lo vamos a apoyar encima de la pelvis, listo, recuerden allá en su casa, un elemento que le genera un poquito de carga para trabajar, ya sea una maleta, o mancuernas, o un peso que le genera activación, ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar, voy a proyectar mi pelvis hacia arriba, voy a elevar pierna derecha, pierna izquierda y bajo, voy a dar dos opciones, o apoyando plantas de los pies, que es un poco más fácil, o apoyando solamente talones, proyecto hacia arriba, elevo, busco una opción más cómoda, ¿qué voy a hacer acá? activar toda la zona izquierda, ¿listo? preparados chicos, con toda, 10 segundos y arrancamos, ombligo empujándose la coluna vertebral, busquen la opción más cómoda, talones, o puntas de los pies, o plantas de y apoyar, ¿listo? ajuste el centro, preparados, 4, 3, 2, 1, arriba, elevo pierna derecha, elevo izquierda, bajo, controllo, arriba, elevo pierna derecha, elevo izquierda, bajo, arriba, elevo pierna derecha, elevo izquierda, bajo, excelente, crezco, vamos, activando la zona espiritual, disfruta en su casa, está haciendo la sesión, ¿listo? Recuerden que este es para compartir en familia, ¿listo? Invite a su familia a hacer actividad física, cumplir esa cuota de actividad física del día, importantísimo, proyecto hacia arriba, lleven esa energía a su sol, es que es ideal, a sus glúteos, arriba chicos, crezco, crezco, bajo, bote el aire su hielo, vamos que ya vamos terminando, perfecto, no vamos a olvidar los ejercicios que estamos haciendo, porque ahorita vamos a hacer un segundo round, última, y descansamos, muy bien, dejamos el balón a un lado, y nos vamos a sentar en la colchoneta, ¿listo? Ojo lo que vamos a hacer, vamos a tomar una de las mancuernas, opción número uno, vamos a apoyar talones, opción número dos, vamos a proyectar piernas arriba, si tengo alguna lesión a nivel lumbar, quiero que apoye los talones en el piso, ahora suba, va a tomar la mancuerna y va a proyectar hacia los lados, ¿listo? Opción dos, elego y proyecto, si me canso de los pies, los bajo y sigo trabajando la rotación, ¿listo? Preparados chicos, vamos con cincuenta segundos, quiero que el ombligo salga por la espalda, contra el abdomen, busca la opción más cómoda para trabajar, ¿listo? Cincuenta segundos, empiezo, arrancamos, preparados, ¿listo? Tres, dos, uno, arrancamos, va, proyecto, recuerda la opción número uno, proyecto al lado, si tengo alguna lesión, de lo contrario, subo mis piernas, voy y regreso, voy y regreso, eso, y varias formas controladas, aquí que estoy activando, efectivamente mi zona lumbar por la posición, recto abdominal, toda esa parte anterior del abdomen, la parte de los oblicuos al hacer la rotación también, y nuestros flexores de la cadera, también se alcanzan a cargar esos flexores de la cadera, vamos, proyecto, proyecto, respiro chicos, oxigiene, muy bien, hoy regreso, vuelvo a la opción número uno, acá, talones apoyados, pero no paro el movimiento de mis brazos, la idea es que la espalda vaya hacia atrás, tres, dos, uno, descansa, bien, ¿cómo vamos chicos? Por acá, ¿cómo van? Bien, ojo, vamos a ubicarnos en la colchoneta, vamos a apoyar rodillas y vamos a apoyar manos, baje los codos, apóyelos, va a extender la pierna derecha, va a proyectar hacia arriba, va a cruzar la pierna, sube y regreso, ¿listo? Arriba, cruzo, arriba, regreso, arriba, cruzo, arriba, regreso, termina el tiempo y cambia de pierna, ¿listo? La idea de apoyar los codos es que el glute tenga la posibilidad o la pierna tenga la posibilidad de elevarse un poco más, ¿listo? Preparados, diez segundos y arrancamos, oxigiene, aquí la respiración sigue activa, va, tres, dos, uno, arranco, subo, subo, cruzo, subo, regreso. Esta primera ronda va a ser fácil, ¿por qué? Porque no vamos a hacer trabajos isométricos, simplemente vamos a hacer trabajos dinámicos, que activen su glúteo, que activen sus cuádriceps, que activen su abdomen y ya en el segundo round vamos a exigirnos un poquito más, trate de alargar la pierna, entre más larga la pierna, efectivamente más activación, se va a sentir en el glúteo. Yo le voy con el aire cuando subo la pierna, eso es, regreso hacia arriba, vamos, 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 respiro, oxigiene, sediente, ahora te vamos terminando, chicos, con toda, eso es, tres, dos, uno y descanso, muy bien. Recupera ese diez segundos, nos preparamos para cambiar de pierna, preparados, tres, dos, pierna izquierda, arriba, cruzo, va, y regreso, subo, regreso, muy bien, subo hacia arriba, cruzco, excelente chicos, arriba, 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 sal, bien, respiramos, recuerdo botar el aire subiendo, recordarles, tripla o un punto tienda compensado, por ahí pueden ingresar para averiguar toda esa información, acerca de nuestros planes, de gimnasio, de clases grupales virtuales, desees, acompañarnos en clase, la actividad física, a mejorar sus capacidades, a pasarla rico, tres, dos, uno, y descansa. Bien, super, ojo chicos, a lo que vamos a hacer, van a tomar una de las mancuernas, una nomás, se van a acostar el colchoneta, opción número uno, si tengo alguna lesión, en mi espalda, o en mi zona lumbar, voy a subir, acá nomás, cortico, opción número dos, elevo pierna derecha, elevo izquierda, y voy a tratar de llevar la mancuerno hacia mis pies, listo, listo, preparados, condora, respiro, vamos con ese minutico de activación, con ese minutico de activación de ser recto abdominal, listo, preparados, 10 segundos ya arrancamos, condora, respiro, muy bien, tres, dos, uno, arriba, cinco, dos, uno, arriba, subiendo, crece, 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 super, si de pronto se tiene mucha carga, subiendo los pies, bájelos, y activa solamente su tronco hacia arriba, eso es, si tengo alguna lesión a nivel de cuello, a nivel de cervical, se reúna las manos arriba, y la otra detrás de su cabeza para activarse, la idea es que todos podamos trabajar, que todos podamos realizar la sesión, listo, va, ponte el aire subiendo, vamos, arriba, 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 crezco, tómese su tiempo para hacerlo, respiro, baje, revisa, que la mancuerno no vaya hacia atrás, cuando baje, si no que vaya, hasta el nivel de los hombros, y ahí regresa, vamos, respiro, suba, últimos, ya se está acabando el tiempo, tres, dos, uno, descansa, huele, chicos, hidrátense por favor, sorbito de agua, ¿cómo vamos hasta ahí?, ¿cómo se sienten?, Laura, Rosario, Norma, ¿cómo van chicos?, Joby, que siempre veo conectada, Joby, Janet, Laura, hidrátense por favor, ¿listo?, bien, fácil, vamos con nuestro segundo round, Joby, vamos a hacer los cuatro primeros, y los dejo descansar, ¿vale?, muchísimas gracias por que te están conectando, muchos corazones, muchos me gusta, super, ojo, este round lo vamos a hacer por cincuenta segundos, ¿cuál es la idea?, que hagamos un poquito el trabajo más rápido, vamos a descansar, diez segundos, perdón, doce segundos, y trabajamos cincuenta segundos, la idea aquí es bajar un poquitico ese tiempo de descanso, y mantener el tiempo de trabajo, ¿listo?, preparados, tomen la pelota pequeña, y la lanzamos, recuerden, el trabajo de cuádriceps, diez segundos y arrancamos, la idea es no descansar en este round, oxígeno, ¿listos allá en casa?, tres, dos, uno, go, bajo, de arriba, ya, no tengo que el aire chicos, cuando subo, arriba, ya, proyectos hacia arriba, eso es, arriba, recuerden los glúteos, hacia atrás, contraigo la tome, y arriba, ya, eso es, cresco, cresco, va, super, respiro, preparados para quedarse abajo, tres, dos, uno, quedarse abajo, 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 hago un isométrico dentro del trabajo, nada se mueve, fuerza en cuadrice, hasta que suenen las campanas, ajusto dentro, tres, dos, últimos, uno, y descalzo, arriba, muy bien chicos, vamos para el segundo, se acuestan en colchoneta, tomamos manguernas, ¿listo?, alternamos piernas, ya, listo, preparados, vamos, diez segunditos y arrancamos, tres, dos, uno, go, dos, dos, tres mandos, eso, fóltala de subiendo, cresco, recuerden lo mismo que hicimos con el ejercicio de dedicar al tome, trato de que los manguernos no vayan hacia atrás, porque la idea es más general carga en el hombro, proyectos hacia arriba, fóltala de subiendo, cresco, super, vamos, 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 amigos, chicos, muchas gracias subiendo, cresco, cresco, va, excelente, vamos, vamos, tres, vamos, 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 hasta que suenen sus campanas, chicos, vamos terminando, subiendo, va, va, excelente, uno, y descalzo, muy bien, esto tomamos el balón y ubicamos encima de la pelvis, pie, pie, bajo, ajusto, contra el abdomen, tres, dos, uno, arriba, subo, elevado, pierna, derecha, elevado, izquierda, bajo, glúteos, arriba, subo, elevado, elevado, bajo, excelente, arriba, tres, trato de empujar grande con su pelvis hacia arriba y empujo con el ombligo hacia la columna integral, aquí también debo activar mi zona media para estabilizar, y como se está haciendo trabajos unicorales, ¿cierto?, en un momento del ejercicio, pues la idea es estabilizar desde mi zona media, proyecta hacia arriba, preparados con tu herida, nos vamos a quedar solamente con la pelvis arriba y los calones apoyados, ¿listo?, preparados, deje la pelvis arriba, ponle los pies en el piso y empuja hacia arriba, tres y unos segundos, grande, grande, arriba la pelvis, contraiga el abdomen, contraiga los glúteos, tres, dos, uno, descansa, bien, ¿listo?, vamos con el cuarto, tomamos el alma en forma y la proyectamos a los lados, vamos chicos, tres, dos, uno, arrancamos, vamos, eso es, super respiro, recuerda la opción número uno, o talones apoyados o piernas arriba, y activo, 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 super, la idea es que el movimiento de los brazos no pare, si siente que hay mucha carga con el peso, puede trabajar sin peso, ¿listo?, preparados, vamos, respiro, respiro, ya vamos terminando chicos, excelente, vamos, lado, 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 último, vamos, activación, zona lumbar, reto abdominal, flexores de la cadera, tres, dos, uno, descanso, muy bien, ubicamos rodillas, apoyamos manos y codos, extiendo pierna derecha, me preparo para cruzarla, tres, dos, uno, arriba chicos, cruzo, bajo, cruzo, regreso, tomase su tiempo, pero evite que la rodilla se flexione, trato de mantener mi pierna totalmente larga, ¿listo?, y vuelvo con la respiración, inhala por la nariz, inhala por la boca, ¿sabes?, recuerdo, importante recordarles, que si no activamos la fuerza, pues a partir de los 40 años empezamos a perder masa muscular, y por esa masa muscular se pierde esa capacidad, entonces la invitación a una buena alimentación, a activar, a hacer ejercicios que le generen trabajo de fuerza, de miembros superiores, inferiores, para que esa masa muscular se mantenga y no se pierda, y podamos trabajar de forma correcta, vamos, últimos, tres, dos, uno, descansa, y vamos con la pierna izquierda, descanse 12 segunditos, extienda pierna izquierda, y nos preparamos para cambiar, abdomen contraído, arrancamos chicos, subo, cruzo, perfecto, eso es super, preso, preso, larga esa pierna, siguiente, eso es, y nos vamos también conectando con la música, es que vaya en su casa, acercándose a escuchar la música, y vaya conectándose, actividad física, para su salud, calidad de vida, ¿cierto?, mantenernos activos, empezar el día con toda la energía, y no chicos, bueno, se va a sentir, se va a sentir esa activación en el glúteo, va, tres, dos, uno, y descanso, último, el de irnos, nos acostamos en coleccioneta, proyecto arriba, opción uno, pies apoyados, opción dos arriba, arrancamos chicos, crezco, 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 va, muy bien, aquí yo exagero la respiración, para que se sepa en donde tiene que inhalar, y donde tiene que salar, siempre que se muestra fuerza, expulsamos el aire, ¿listo?, para ajustar el movimiento, evitar deslizando,